Buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo un vídeo diferente, un vídeo curioso, vamos a decirlo así, un vídeo curioso ¿Qué fue eso? Ya sabéis que en Madrid recientemente, bueno no solo lo ha hecho oficial sino que ya ha sido presentado y todo el fichaje de Arda Guller, Arda Guller que era un jugador que prácticamente lo tenía hecho, lo tenía hecho con el Barça pero en el último momento el Madrid se metió de por medio, pagó 20 kilos fijos, más el tema comisiones, más un 20% de una futura venta y se terminó llevando al jugador y el Barça se quedó pues con cara de pues muy bien, pues este vídeo lo que trata es de tirar un poco de hemeroteca, de tirar un poco de hemeroteca y recordar algunos de los fichajes que se quitaron mutuamente Barça y Real Madrid algunos, no todos, porque claro, como me pongo aquí a tirar de todos los que se han ido quitando mutuamente nos vamos a tirar aquí esta mañana bueno, el primero ya lo ha dicho que ha sido el de Arda Guller, vamos con el segundo este se lo quitó el Barça al Madrid se lo quitó el Barça al Madrid pero ahora mismo el culé se tiene que quedar en plan pues para eso que les hubiera salido bien al Madrid y ya está André Gómez chicos tranquilo Ned, piensa en la Biblia André Gómez, sí, André Gómez que lo quería fichar el Real Madrid lo quería fichar en su momento el Real Madrid y parecía de hecho que lo tenía parecía de hecho que iba a acabar vistiendo de blanco pero el Barça y en concreto Bartomeu Bartomeu chicos, bueno Bartomeu ya sabéis que Bartomeu lo que se refiere a tirar pasta a decir, mira tú quieres 30 millones yo te ofrezco 45 y a tomar por culo pues Bartomeu ahora sí ¿y qué pasó? pues se lo terminó quitando se lo terminó quitando al Madrid fue recuerdo en los últimos días de mercado en el año 2016 me parece, en el año 2016 la temporada 2016-2017 y claro en su momento el culé estaba muy contento porque claro André Gómez venía a hacer un temporadón en el Valencia porque en el Valencia lo hizo bastante bien André Gómez tenía cartel bastante cartel y ya digo el Madrid lo quería pero Bartomeu se adelantó se lo llevó para el Barça creo que costó no sé 45 millones una cosa así ya digo aquí lo que viene siendo cantidades perdóname Vale pero no tengo ni idea y bueno el rendimiento pues el rendimiento pues bueno esto ya no es divertido es triste todo el mundo lo sabe ya todo el mundo lo sabe ya finalmente se tuvo que ir por la puerta de atrás al Everton y bueno de hecho lo llegó a decir André Gómez que le pudo la presión o sea que tenía una presión enorme y y que pudo que sucumbió a la presión sucumbió a la presión y no pudo triunfar no pudo triunfar el bueno de André Gómez en un fichaje que eso que el Barça se lo quitó al Madrid pero el culé pues se tiene que quedar en plan joder pues vaya pieza que le hemos quitado a esta gente segundo segundo fichaje y este sí bueno este este a lo mejor es un poquito al revés un poquito al revés David Beckham ese es un verdadero hombre David Beckham temporada 2003 2004 fue hace 84 años Joan Laporta entró bueno era candidato a la presidencia del Barça vale era candidato a la presidencia del Barça y dentro de esas promesas electorales en esa candidatura de elecciones Laporta como que prometió por así decirlo el fichaje de Beckham prometió el fichaje de Beckham se hablaba de que había ya un acuerdo entre bueno claro iba a decir entre Manchester United y Barça porque Laporta en ese momento no estaba todo bien el Barça pero como que lo tenía ya todo pactado para que David Beckham fuera nuevo jugador del Barça ¿qué pasó? Tito Florent chicos Tito Florent se metió de por medio quería seguir haciendo el Madrid de los Galácticos tenía ya Zidane tenía ya Figo tenía ya a Ronaldo Nazario le faltaba el Galáctico del Glamour por así decirlo y terminó fichando a David Beckham terminó fichando a David Beckham pero claro claro es que este caso es un poco el caso contrario bueno mismo caso el mismo caso que de André Gómez pero al revés a ver David Beckham en el Madrid ha hecho buenas temporadas o sea lo ha hecho bastante bien en ese sentido nada que ver con André Gómez con el Barça pero claro ¿qué es lo que pasó en Can Barça? ¿quién fue el plan B de Laporta a David Beckham? un tal no sé si lo conocéis un tal Ronaldinho Gaucho un tal Ronaldinho Gaucho y bueno creo que no hace falta creo creo que no hace falta decir más el resto el resto es historia en la trayectoria bueno de los primeros años sobre todo de Ronaldinho en el Barça y es lo que digo sí Beckham en el Madrid lo hizo muy bien o sea yo creo que el madridismo con Beckham nada que reprocharle sinceramente pero claro el plan B el plan B al final resultó ser bastante mejor que el plan A la verdad resultó ser bastante mejor que el plan A y lo de Ronaldinho del Barça pues bueno una de las mayores leyendas en la historia del club la verdad una de las mayores leyendas bueno otro otro que vamos a decir este ha sido reciente Hendrik el fichaje de Hendrik el brasileño que se hablaba de que el Barça estaba muy interesado de que el Barça lo quería fichar me acuerdo bueno sobre todo en Sport el especialista que tienen en Sport en mercado brasileño por así decirlo Joaquín Piera se hablaba eso se hablaba de que el Barça estaba muy interesado en Hendrik de que Xavi ya había hablado con el jugador incluso tenía toda la pinta de que iba a llegar al Barça tenía toda la pinta de que Hendrik iba a llegar al Barça pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues que el Madrid se metió en medio el Madrid se metió en medio y al final pues terminó fichando a Hendrik de hecho tenéis un vídeo en el canal tenéis un vídeo en el canal del fichaje de Hendrik ahí tenéis más detalles de cifras es que yo ahora mismo ya digo ahora mismo ni me acuerdo y no ha debutado todavía con el Madrid sería ya esta temporada que entra no la siguiente cuando se incorporaría al Madrid veremos a ver veremos a ver si este no es un caso beca Ronaldinho porque claro el plan A del Barça fue Hendrik terminó rechazándolo para fichar por el Madrid mismo caso que beca el plan B parece que va a ser si no hay una vuelta de tuerca y tal todavía no es oficial cuando estoy grabando esto es Vitor Roque es Vitor Roque que este sí que parece que va a fichar por el Barça veremos a ver como le sale Vitor Roque veremos a ver como le sale Vitor Roque otro más estoy diciendo mucho estoy diciendo mucho de jugadores que me estoy dando cuenta ahora jugadores que le quita el el Madrid al Barça está haciendo todo eso vamos a decir vamos a decir otro vamos a decir un jugador que el Barça le quitó al Real Madrid vamos a darle la vuelta a la vuelta a todo esto bueno vamos a jugar Samuel Eto'o chicos Samuel Eto'o Samuel Eto'o que bueno estuvo en el Madrid estuvo en el Madrid lo que pasa que pasó allí sin pena de gloria la verdad pasó allí sin pena de gloria prácticamente no tuvo oportunidades en el primer equipo y el Madrid pues lo vendió al al Mallorca no sé si pasó por entre Madrid y Mallorca por algún equipo de por medio pero bueno acabó en el Mallorca en el Mallorca se sacó el rabo en el Mallorca se sacó el rabo completamente Samuel Eto'o ¿tiene permiso para decir eso legalmente? hasta el punto de que Florentino pues se arrepintió y quería recuperarlo quería recuperar a Samuel Eto'o pero esta vez ya para el primer equipo estábendando su oportunidad de su historia pero claro ¿qué pasó? que el Barça que el Aporta en su primer mandato se interesó también por Samuel Eto'o y Eto'o pues prefirió vestir de azulgrana prefirió vestir de azulgrana se quedaría en plan digo mira me voy me voy del equipo rival que aquí me habéis tratado como el puto culo me voy al Barça en el puto culo me refiero a que no le han dado oportunidades vaya me voy al Barça y bueno pues he dicho antes lo de Ronaldinho una de las mayores leyendas de la historia del Barça pues Samuel Eto'o a ver no sé si hasta el punto de los mejores de la historia pero sí se podría decir una leyenda ya del Barça una leyenda ya del Barça ganó dos Champions ganó muchas ligas su rendimiento indiscutible durante unas cuantas temporadas ha sido el 9 el killer del equipo azulgrana o sea que bueno no hace falta decir lo bien que le salió a la puerta el fichaje de Samuel Eto'o sinceramente no hace falta decirlo y al final es eso pues al final no quiso volver al Madrid prefirió irse al Barça y aquí te digo lo mismo el resto es historia otro más otro más aquí bueno un poco parecido al caso de Arda Guller Mesut Ozil Mesut Ozil temporada 2010 2011 el Barça de Pep Guardiola estaba interesado en el fichaje de Mesut Ozil yo en su momento no lo entendí en su momento no lo entendí porque claro el Barça tenía en ese momento el mejor centro del campo de la historia tenía Busquets Xavi Iniesta si hubiese en fichado Ozil pues no sé Ozil dónde hubiese jugado porque luego en posiciones de ataque estaba el MVP Messi Villa y Pedro o sea no sé dónde hubiese jugado pero bueno Guardiola que estaba interesado en Mesut Ozil que en ese momento estaba en el Wender Bremen pero aquí es el Madrid el que se terminaría llevando el gato a la agua se terminaría llevando el gato a la agua en Madrid bueno en ese momento de José Mourinho que era la primera temporada de Mourinho convencieron a Mesut Ozil convencieron a Mesut Ozil de que se uniera al equipo blanco convencieron de que se terminara uniendo al equipo blanco así que el pobre Pep se quedó ahí se quedó ahí un poco con las ganas y el rendimiento de Ozil en el Madrid pues bastante bueno también la verdad bastante bueno también se quedó con las ganas Ozil de ganar la Champions porque fue lo que le faltó ganar la Champions pero bueno el rendimiento en general de Ozil en el Madrid bastante bueno ya digo era un crack muchísimos detalles muchísima calidad del bueno de Mesut y yo sinceramente ya opinión personal yo creo que hizo bien en irse al Madrid porque el Madrid fue prácticamente titular o sea fue titular casi que siempre en el Barça con ese centro del campo dudo mucho que lo hubiese sido por muy bueno que fuera de hecho ya digo estoy pensando en un centro del campo con Ozil y con Iniesta me estoy poniendo cachondo pero a cosas como son no hubiese sido titular cosa que si lo fuera en el Madrid así que yo creo creo que hizo bien la verdad creo que hizo bien eligiendo al Madrid y otro más ya estamos terminando la lista estamos terminando la lista David Villa David Villa el Real Madrid que quería fichar a David Villa temporada bueno durante varias temporadas creo recordar que quisieron fichar a Villa Villa que se estaba sacando en el ciruelo en el Valencia bueno en verdad la trayectoria de Villa en todos los equipos en los que ha estado ha sido bastante buena el Zaragoza lo hizo muy bien en el Valencia bueno es una leyenda del Valencia yo creo que sí yo creo que el guaje es una leyenda del Valencia y pues el Madrid creo recordar que incluso durante la etapa de Ramón Calderón también querían a Villa pero eso en los primeros años de la segunda etapa de Florentino Pérez en el Madrid pues también estaba interesado en David Villa ¿qué es lo que pasa? que a mí me dio la sensación en ese momento de que el Valencia prefirió vender a Villa al Barça que al Madrid no sé el motivo no sé el motivo no recuerdo si había en ese momento una enemistad por así decirlo entre Valencia y Real Madrid pero prefirió el Valencia de creo que se llamaba Llorente que era en ese momento el presidente del Valencia ya digo no tengo ni idea no me acuerdo es que hace muchos años ya pero el caso que David Villa finalmente terminó marchándose al Barça y bueno al rendimiento de Villa pues también bastante bueno la verdad a ver no llega en mi opinión al nivel de a la trayectoria de Samuel Eto'o de Luis Suárez en el Barça me refiero pero lo hizo bastante bien la verdad lo hizo bastante bien estuvo varias temporadas estuvo tres temporadas me parece a mí y bueno sobre todo en la primera pues bueno ganó la Champions con gol incluido en la final ante United así que bueno no se puede quejar el Barça del fichaje de Villa la verdad no les ha salido mal el fichaje de David Villa sinceramente y pues vamos a los dos últimos vamos a los dos últimos es que ya digo es que la lista es larga la lista la verdad que que es bastante larga y de hecho uno ya lo acabo de decir Luisito Suárez Luisito Suárez que el Madrid pues también lo quería el Madrid también lo quería de hecho recuerdo alguna portada que se decía que se decía eso que se decía de que de que Suárez estaba cerca de que el Madrid estaba interesado en fichar a Luis Suárez Luis Suárez que en el Liverpool pues creo que llegó a ser hasta bota de oro y lo de Luis Suárez tiene mérito en plan estando Messi y Cristiano en su prime pues llegó a ser Luis Suárez bota de oro por delante de ellos no una sino dos veces y la primera pues fue con el Liverpool el Liverpool que no es el de creo que estaba Klopp ya en el Liverpool pero no era el Liverpool que ganaba Champions que competía la Premier no era ese Liverpool estaba bueno es que creo que no llegó a ganar no 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 llegó a ganar la Premier con el Liverpool pero bueno lo mejor que tenía el Liverpool era Luis Suárez bota de oro vuelvo a repetir y el Madrid temporada 2014 2015 pues Florentino lo quería fichar Florentino lo quería fichar que me llamó la atención también porque claro Florentino tenía en ese momento la BBC tenía Bale tenía Benzema y tenía Cristiano pero aún así Florentino quería a Luis Suárez quería ya digamos que dar el equipo con una delantera ya magnífica no lo siguiente con el fichaje del uruguayo pero Luis Suárez fichó finalmente por el Barça fue el Barça el que finalmente se llevó al uruguayo en esa temporada y bueno pues igual que he dicho con Ronaldinho con Samuel Eto'o que el resto es historia pues aquí digo lo mismo con Luis Suárez para mí por lo menos de lo que yo he visto de lo que llevo viendo fútbol el mejor 9 en la historia del Barça o sea si hiciera un 11 histórico del Barça de lo que yo vi el 9 sería Luis Suárez sin ningún tipo de duda vamos sin ningún tipo de dudas trayectoria de Suárez en el Barça impecable o sea el pistole uruguayo tremendas las temporadas que se marcó en el Barcelona y bueno pues ni Luis Suárez se arrepintió de elegir el Barça ni el Barça se arrepintió de elegir a Luis Suárez cosa que no sé qué hubiese pasado si hubiera ido en el Madrid claro hay que recordar que el Barça en esa temporada sí es verdad tenía Messi tenía Neymar pero no tenía un 9 de referencia no tenía un 9 de referencia cosa que en el Madrid pues es eso con Bale Benzema y Cristiano pues tenía ya la delantera hecha y el Barça pues que encima había vendido también tanto a Pedro bueno Pedro no Pedro seguía en el equipo pero Alexis Sánchez por ejemplo si se fue del equipo pues no tenía un killer no tenía un killer y a lo mejor por eso Luis Suárez prefirió irse al Barcelona que al Madrid y bueno el resto es historia vuelvo a repetir y último fichaje último fichaje aquí nos vamos de nuevo a Brasil nos vamos de nuevo a Brasil Vinicius Jr yo creo que ahora mismo uno de los jugadores más odiados sinceramente más odiados a nivel nacional a nivel nacional alguno que sí dice el tema del racismo tal bueno ahí ya no voy a meter ya di mi opinión del tema sobre el tema del racismo y de Vinicius pero en el caso el culé ahora mismo no le tiene la mayor de las simpatías a Vinicius pero a pesar de ello en su momento el Barça etapa Bartomeu etapa Bartomeu quería el fichaje del brasileño quería el fichaje del brasileño ya habiéndose ido Neymar creo recordar ya Neymar se había ido se había ido el Barça y pues bueno uno de estos brasileños que de vez en cuando pues los equipos grandes están interesados porque están despuntando allí en Brasil pues estaba interesado en Vinicius estaba interesado en Vinicius pero Vinicius finalmente terminó eligiendo el Real Madrid terminó eligiendo el Real Madrid y bueno por ahora yo creo que buena decisión porque titular indiscutible en el Madrid ha marcado goles importantes de hecho uno en una final de Champions que se la terminó dando al Madrid o sea que bueno y además eso el madridismo muy contento con Vinicius Vinicius muy contento del Madrid o sea que hizo bien hizo bien bueno anécdota por cierto este fichaje de Vinicius bueno varias varias anécdotas con este fichaje de Vinicius por el Madrid y frustrado por el Barça Gerard Piqué llegó a decir que en su momento habló con Vinicius habló con Vinicius para digamos intentar convencerle de de su fichaje por el Barça y bueno parecía que lo tenía convencido de hecho pero bueno se ve que el Florentino puso más pasta y pues hombre no convenció no convenció y luego otra anécdota también André Curi André Curi que no sé si en su momento sería agente de Vinicius o o lo que sea dice no Vinicius Vinicius hombre ahora ya no lógicamente porque está en el Madrid pero Vinicius antes de fichar por el Madrid era culé era culé y lloró ojo lloró con la remontada del Barça al PSG con el 6 a 1 lloró con el 6 a 1 Vinicius lo culé que era que lloró con el 6 a 1 eso dijo André Curi quiero recordar que fue pues fíjate lo que es la vida que lloró con el 6 a 1 pero ha fichado por el eterno rival por el eterno rival hasta el punto de que es una de las figuras ahora mismo del Madrid así que bueno ya digo hay muchos jugadores que Barça y Madrid se quitaron mutuamente vale ha habido muchos me estoy dejando muchos pero bueno estos son los que se me han venido a la cabeza y bueno me ha apetecido hacer un vídeo diferente la verdad dejo el vídeo hasta aquí vale gente like si os haya gustado y para más vídeos un saludo chao